Ya acabó el partido Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Pues el día de hoy ya nos encontramos en el estadio Nemesio 10 Y la verdad estoy muy nerviosa porque ya todo mundo sabe Tenemos que remontar 1-3-0 mínimo Así que vamos a ver cómo notar Oigan, pues el día de hoy vamos a ir al partido de nuestro lado del estadio Así que vamos a ver cómo va a estar la experiencia Ya vamos, ya estamos justo dentro A ver Chaga, dime, ¿cómo se llama Juan? ¿Tienes esperanza del 3-0? Sí, no, no, no está la esperanza, estoy seguro ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que ya hay un 3-0, ¿no? Estoy seguro que va a ganar todo el 3-0 3-0, 3-0 Aquí lo vieron primero O signo 4-0 No, 3-0 3-0 Pues ya llegamos al lugar donde estamos destinados a estar el día de hoy del partido Y vean en dónde estamos, amigos, justo en el mural más precioso de toda la república Aquí, detrás del marcado, lo sé, solo quiero que vean esto Oigan, pues ya salieron a calentar Al menos ahorita salió Volpi Y la verdad, estoy muy nerviosa La verdad, estoy como que muy, no sé, no sé, no sé Yo espero en un remontar, que Dios nos lo quiera Aún así, el clima aquí en Toluca está nublado Pero todos traemos este mood de confianza, así que todo va a salir bien Amigos, ya estamos a nada de que inicie el partido Y de hecho, a ver, como dijo, como siempre, aquí en Toluca anda con todo Así que, yo no sé cuánto les he dicho, pero Dios, el nervioso mismo anda apoderadísimo de mi cuerpo Así que, ya vamos a ver qué pasa Es que, yo no sé, yo no sé Oigan, eso es lo que están viendo Oigan, yo no sé Oigan, yo no sé Siiii Si saben, desde el 9 se hayan que tener esta alineación Pero bueno, vamos a ver que tal Y yo si tengo esperanza del 3-0 1-4-1 Imagínense Hay que esperar 2 horas para saber esto Empieza el partido 2-0 2-0 3-0 3-0 4-0 5-0 5-0 5-0 Creo que el día de hoy Como ya es Agravamos mucho, creo que el día de hoy Es un partido muy bonito Ya lo que hace Yo voy a grabar el disco No voy a disfrutar Voy a disfrutar como el estilo Quede demasiado en mi Instagram Así que voy a estar quedando como pedagón Así que vamos a ver Gran parte del partido El día de hoy Voy a disfrutar Todo el partido 2-0 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 4-0 4-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 6-0 5-0 5-0 6-0 5-0 6-0 5-0 6-0 6-0 6-0 5-0 6-0 6-0 7-0 6-0 7-0 7-0 8-0 7-0 Amigos, cuando estamos ahorita, ha ayudado un mejor. Hay una ventaja que en su equipo podamos estar ahí en la familia de quienes tienen que asistiramos. Aguantando a que ustedes ustedes salen a la familia de Tierra de Osta o 15.000 veces, ya les había dicho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.